Hola a todos y todas, bienvenidas. Este es el 1-2-3 del programa Justicia Espacio de Verdad. El día de hoy les vengo a contar por qué es importante que los miembros de la Fuerza Pública comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 1. Le están cumpliendo a las víctimas. Como sabemos, la columna vertebral del Acuerdo de Paz son las víctimas. Al comparecer ante la JEP, los miembros de la Fuerza Pública se están comprometiendo con su reparación, con el reconocimiento de la verdad y de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto. 2. Obtienen beneficios ante la JEP. Los miembros de la Fuerza Pública que no estén comprometidos con los delitos más graves ocurridos en el conflicto pueden acceder a la renuncia a la persecución penal, pero también a la sustitución de la pena por sanciones propias y alternativas. 3. Se abre paso a la reconciliación. Es importante entender que aunque los miembros de la Fuerza Pública no están obligados a comparecer, con su participación abren caminos a la posibilidad de la reconciliación, la reparación a las víctimas y la no repetición de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Este fue el 1-2-3 de hoy. Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes y los esperamos en otra ocasión. ¡Gracias!